¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca de las primeras declaraciones con nombres y apellido de políticos que ha vertido este delincuente, este personaje que fue recién, recientemente aprehendido en esta misma semana y que todo parece indicar que ha señalado a Felipe Calderón y a Vicente Fox como sus socios y además de su plan que era prácticamente sacar a Pemex para poder beneficiar a sus plataformas petroleras. Parece que él era simplemente un empleado más de estos dos expresidentes, claro también Peña Nieto pero principalmente esos dos que fueron los que lo empoderaron y él pues con el poder que ya había obtenido decidió crear una organización delictiva que después se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Así que vamos a empezar con la información primero que todo ya habíamos mencionado en estos días la intención de convertir a este delincuente en un posible testigo colaborador que tuviera la posibilidad de obtener algún tipo de reducción en la pena o bien cambiarlo de penal, ponerlo en uno menos complicado y dice el proceso que se va a seguir abre una posibilidad que se convierta en un testigo protegido y que para reducir su pena o tener condiciones carcelarias más favorables es de los nombres de todos los políticos y autoridades de Guanajuato del Partido Acción Nacional que le brindaron protección. Toda proporción guardada se convertiría en un Lozoya guanajuatense, alguien que está en condición de dar información de todos los círculos de protección política y protección local que tuvo. Advirtió que con esta detención no se ha desmantelado la organización que es la que les estoy aquí comentando en este mismo sentido. Entonces ahorita Calderón anda muy declarador, en esta misma semana, en estos días, pues criticó un plan del gobierno para poder regresar a clases de una manera ordenada y sin algún tipo de riesgo ante esta situación que estamos viviendo en todo el mundo. Dice, la necesidad de implementar masivamente la educación a distancia es una oportunidad para cambiar hacia internet de banda ancha para todos los maestros y alumnos. Entonces, la gente obviamente reaccionó y le recordaron la Estela de la Luz, lo que costó y por supuesto un monumento que, pues vean nada más, está realmente horrible, no aporta mucho en esta cuestión y por eso es que personajes como Epigmenio Ibarra se han metido a calificar esta obra como la menor de sus crímenes y un ejemplo de la megalomanía durante su administración. La Estela de la Luz, el escandaloso ejemplo de megalomanía, la corrupción y la ineficiencia a pesar de lo más de mil millones de pesos que se diapidaron en ella, el menor de sus crímenes quiere estar en una deuda con esta nación que deberá pagar con cárcel. Y por eso yo creo que han de alguna manera empezado a sonar los nombres porque es un hecho que desde Fox y Calderón dejaron crecer el tema del huachicol sin ninguna restricción. Entonces, dice Vicente Fox y Calderón beneficiaron este tema en cuyos dos sexenios fueron de prácticamente crecer de manera exponencial el robo de combustibles y criticaron al gobierno de México cuando empezaron con el desabasto. Dice, es una vergüenza tanta incapacidad y tanta mentira. El pueblo bueno se va a decepcionar ante tanto engaño. Eso fue lo que puso Fox, quien en 2004 puso en marcha un plan contra el robo de combustible que generó también desabasto en su momento en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Y además de que eso no mermó para nada el robo de combustible y todo lo contrario aumentó de gran manera. De hecho aquí con Calderón, según información de Pemex, las tomas clandestinas se multiplicaron dramáticamente al finalizar Fox su gobierno en 2006 se contabilizaron 70, pero en 2007 subieron a 324, en 2008 a 392, en 2009 a 462, 2010 691. Bueno, ya para el 2011, el penúltimo año de su gobierno, sumaban ya más de mil. Y bueno, tan es así que habíamos dicho que este delincuente es de Guanajuato, justamente donde Fox tiene su rancho, donde llegaron incluso a asegurarle el propio rancho por una toma clandestina en las inmediaciones de su rancho. Y no estamos hablando de a kilómetros, sino simplemente a unos metros, lo cual podemos deducir que seguramente pertenecía a el negocio que Vicente Fox tiene en el huachicol y para eso contrataba a este delincuente para poderle hacer sus negocios turbios. Entonces, lo mismo en el tema de Calderón, van a salir todas las cuentitas que tiene ahí pendiente, sobre todo en cuanto a que es el máximo sacador de Pemex y de México en los últimos 42 años. ¿Por qué les interesaba acabar con Pemex? Yo se los he dicho en muchas ocasiones, porque necesitaban que la empresa quebrara para beneficiar con contratos nuevos a las empresas petroleras del extranjero, donde ellos, los expresidentes, tienen acciones, es decir, son dueños. Y así como Pemex les estorbaba, por eso mismo es que están realizando este tipo de actos como contratar delincuentes. Entonces, imagínense, dice, la producción petrolera sexenal ocupó el cuarto lugar en los últimos 42 años. La venta del llamado oro negro fue impresionantemente elevada, con ingresos totales de 5 mil millones de dólares por la comercialización de 5 mil millones de barriles en 6 años, a un precio altísimo de 92 dólares por barril, el más alto en el periodo. Entonces, con esto, pues obviamente se pone bajo la lupa otra vez a Calderón con todo esto que estamos aquí viendo, que verdaderamente no sé cómo tiene la desfachatez de venir a decir que él no sabía nada. Y por eso el presidente en su momento se lo recordó. Negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. El presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice, o se hace de la vista gorda. Pero no es que no sepa. Entonces, es claro que sabía y tan sabía, que por eso está ya muy asustado, de alguna manera contratando abogados, ahora que va a hablar lo soya, porque también lo de Odebrecht le compete a Calderón, y ahora con este delincuente que acaba de ser aprendido, obviamente se va a saber toda la suciedad, todas las cochinadas que hicieron durante tanto tiempo, y ahora ya se quieren hacer las víctimas, quieren desviar la atención a donde nada tiene que ver, como en el caso de Calderón, criticando el regreso a clases, que si no es la manera, si fuera tan bueno hubiéramos sido la potencia mundial que todos queremos en la sección de Calderón, pero lo contrario, se desató la batalla contra el crimen, estuvo permitiendo la corrupción, se gastó el dinero en monumentos como la Estela de la Luz, que pudo haber sido destinado precisamente a programas de educación, lo cual fue una vergüenza lo que hizo. Y obviamente el presidente debe estar consciente de que para estermecerse el país con las declaraciones de este hombre, cuando pues rinda su testimonio, si es que llegan a ser los testigos protegidos, por llamarlo de alguna manera, en México se llama de otra forma, pero lo que sí es de que ya debe de haber finalmente castigos, debe haber por lo menos un expresidente en la cárcel, no podemos tener tantos campantes por la calle, sin oficio ni beneficio, cobrando de sus negocios que hicieron a costa del erario público. Así que amigos, pues de esta manera, llegamos al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal, yo soy Fernando Carmona para Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.